Música Cuando el caleo sobre ilumina tu leves sonrisa Y la noche se abraza la glisa en ritual de comunión A dissonar los arpegios de trinos que me hacen cantando Las canciones del sueño que anidan en tu corazón Entre alas de cielos nocturnos te cuida la noche Y las redes del sueño te envuelven con su insolvación Y las pálidas luces del cosmos te cuidan celosas Esperando que el alma despierte en dulce canción No puedo olvidarte Por más que lo intente no puedo arrancarte de mi corazón Y si estas palabras llegan a tu alma y te dañan mi cielo Te pido perdón Y si este problema llega hasta tu mente y te muestra lo estúpido y tonto que soy Yo te pido que entiendas Por más que lo intente no puedo arrancarte de mi corazón Las penurias de mi alma se olvidan cuando te recuerdo Y en mi mente tus ojos me miran con su responder Y saltei en mi corazón se desplazó Y saltei en mi sonrisa que hay en tus labios En la pena profunda de tu corazón Y si busco en mi computadora que escribas palabras, que me caminen un poco, tan solo mi desolación. El vacío del encuentro me hiere y me corta en pedazos, pero pienso que tal vez tu indiferencia será lo mejor. No puedo, no puedo olvidarte por más que lo intento, no puedo arrancarte de mi corazón. Y si estas palabras llevan a tu alma y te dañan mi cielo, te pido perdón. Y si este problema llega hasta tu mente y te muestra lo estúpido y tonto que soy, yo te pido que entiendas por más que lo intento no puedo arrancarte de mi corazón. No puedo arrancarte de mi corazón. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.